Muy buena gente que hay Bueno, aquí seguimos con la campaña infinita de Skarsnik Porque también os he dicho yo infinita, que coño también, ¿no? Pero bueno Pues nada, ayer Pues como estáis viendo, los malditos enanos Como no dando por culo otra vez Me reventaron Kalvalad Y tenía un ejército Muy potente este cabroncete Así que Nada Y eso es por aquí por el sur, porque por el norte Por acá El caos como veis está reventando todo lo que encuentra Yo solo he cargado un ejército, nada más Uno Y así es con el Skarsnik Pero bueno, también la idea está haciendo sus cosas Esperemos que no reviente castillo Dragonhold del todo Porque soy una gran putada de eso Que solamente voy a acabar pasando Bueno, le estoy puteando por aquí todo lo que puedo El caos por aquí también parece ser que está reventando Todo Y el Steelland como veis pues se lo han reventado Estos cabrones me los... Tuve un pasto en el son con ellos Y siguen aquí dándome por culo Ahí están Ahí están los cabroncetes Ojalá puede decirles que se vayan para otro lado Pero no puedo Bueno, a ver Skarsnik lo tenía por aquí recuperando tropas Podríamos ver si podemos ir a por alguien de aquí Lo suyo sería no ir por Cole Cole mejor dejarlo en lo último Así que bueno Vamos a empezar con temas de héroes Aunque bueno, también hay edificios que he hecho Este turno que he reventado Demolición completa Vamos a venir a venir aquí ¿Dónde ha sido? Vale, en Karazakarak Pues esto lógicamente Pues todo esto de aquí Esto y esto Todo lo que sea Darme dinerico por temas de... De saqueo o lo que sea Bienvenido O sea, porque como veis esto me da Ingreso por mientras se cae el asentamiento De tomar el asentamiento de 2% Ganancia por hacer la batalla Ingreso por mientras se cae el asentamiento Eso es que lo también es súper importante Bueno, vamos con el Skarni Bueno, antes que con el Skarni Vamos a empezar ya yendo a por esta gente de aquí No sé si en mi modo túnel O por qué darme saqueando No sé qué mejor la verdad Este héroe está tocado Es de Silva Se cae el asentamiento de una Silva También sería muy buena idea Porque ya con pues A Charon ha palmado bastante fuertemente Pero tenemos que reventar a Kolek Que yo diría que es el peor de todos Con diferencia Porque Kolek tiene un ejército Que da miedo No lo siguiente Entonces lo que vamos a hacer Es bloquear el ejército de Kolek Si es posible No, entonces ya estamos jodidos Vale, ¿Quién es el que tiene aquí más nivel? Tu si o si va a asaltar a este tío Ah, mira por aquí si hay alguien Aparte de... vale Charthor a él... vale Este de aquí arriba No he prendido ya algo de tropa Eso es bueno Vale Bloquea este ejército mejor ¿Pasa por aquí algo que me interese? No Ah, casi otro niño y todo Vale, pues creo que por aquí temas de oro ya La cosa está jodida creo yo Bueno, tú también vente aquí abajo ya Que estamos abajo No, vente aquí mejor No tengo aquí nadie que bloquee Movimiento Eh, eh, eh Vente por este Vale Este hemos bloqueado el movimiento Perfecto Entonces podrían venir estos dos A por mí Pero si... creo que me voy a quedar aquí al lado de Waldenhoff A ver si quiere ir a por mí Me voy a retirar La putada es que aquí vamos a tener desgaste Esa es la única putada Quisiera aquí asaltar unidad del 31% Con un 10% de probabilidades de que me reviente Creo que tampoco quiero ir aquí 67 Ya lo suelo sería Kolek ¿Cómo podría ver un duke en el rey? Supremo de los 8 picos Creo que me voy a quedar aquí Chackeando No voy a estar en mi territorio por desgracia Así que los troles no van a recuperar mucha vida Ni al Arnarok Es una gran putada Pero bueno, me voy a quedar aquí Porque a ver, tío El tío sí sé que me puede atacar Creo que no Kolek sí podrá Espero que no me retire lo suficiente para mi territorio Ya sabéis que esto no se lo va a tirar una mierda muchas veces Bueno, de aquí no vamos a ir modo túnel Me voy a tirar de acá Me voy para acá Porque quiero que también vaya haciendo sus cosillas Por cierto, esto aquí hay que mejorarlo con esto Y aquí este que le faltaba Ah, le faltaba la bruja troll de río Que espero que no lo haya sacado No, parece que no lo he sacado ¿Qué por cierto lo he dado sacado? A ver, aquí puedo hacer algo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eso, pero bueno, prefiero que lo mejor que lo hace otras cosas Tiene confianza inteligente Tiene confianza inteligente ¿Qué pasando, pues? ¿Tú nada? ¿Estás listo? No sé por qué fuiste aquí, macha borzada Creo que juraría que no había la... ¿Qué quieres? Míralo Tengo que mantener mi vado de cruzado ¡No! ¡Oh! ¡Estoy corriendo! ¡Vamos aquí! ¡Venga, viene! ¡Ahí va! ¡Nada magia! Vale, tú ibas por un Grimm, pero por desgracia un Grimm pues no va a hacer lío seguramente, porque como veis no puede moverme. Por aquí a soltar su unidad. Como veis no llego, por desgracia. Estoy hecho por aquí. ¿Tú cuánto has necesitado mejorarte? Ah, no, no he necesitado el fecho. Es que extraño que con el tiempo no se me interesa. ¿Qué le puse a los otros? Sí, pobre cara reducido, pero sí. A ver si me gusta. El alcance... Venga, vamos a poner alcance de coño. Esto es Drog, callete bella. ¡Riverdroughhague! ¿Quieres? ¡Blaza el brillante! Creo que sí, que también he empezado a mover algún que otro señor. ¡Así! Perfecto. Creo que sí, a ver que vea, ¿a quién muevo? ¡No puedo moverlo! ¡8-20! ¡Bose de esos Goblins! ¡Vamos para el norte, que es donde tenemos que ir a más que nada! ¡Vamos! Pero como veis estamos ganando bastante dinero. Podría en verdad que incluso quitarme también este tío. fúf... ¡Cabron, Zed me gustaría reventarlo en verdad tío! ¿Queréis que también me voy a ir aquí? Creo que ya. Ya, la magia bien está listo. ¡Esta magia es real! ¡Eso funciona! Pero cada vez que aquí, como os estáis viendo, están reventando por todos lados, aunque esto, no sé cómo es que esta gente no... Ah, porque son mayor limbales, pero esto no sé cómo coño no han palmado. No, tú no quieres nada, ¿no? Pasemos uno, pues. A ver qué ha acercado. Me en la luz, tengo un poco tiempo. ¿Qué quieres? Yo no he visto dónde se ha movido con Grimm. ¿Te han quitado a Galvarez? No jodas. No, 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 es una de Galvarez. Si. Se ha perdido. Oh, d-d-d-d. Oh wow, eso sí que no lo esperaba para nada. No sé qué coño tendrá, pero bueno. A ver cómo ha construido edificio. Tiene bastante dinero, perfecto. ¿Dónde ha sido? No sé qué hay que hacer aquí por cojones esto. Pero vamos a dejar los idiots. A ver, ¿por aquí se ha ido alguien? Sí. Vale, el cojones ha ido por aquí por lo que he dicho, ¿no? Caramba, vale. Tork quiere. ¡Zogar! ¡Otra vez fracasó en 60%, tío, cómo odio eso! ¡Soy Trixie! ¡Vamos a la Stabby! ¡Vamos a la Stabby! Tork quiere. ¡Perfecto! ¡Sí, boss! ¿Quieres escenas? ¡Yo tengo escenas! ¡Hazlo jugando! ¡Me encanta! ¡No, no es por más nadie así que perfecto! Y aquí acá también consigo un montón de dinero, así que de lujo también. Prefiero el dinero, la verdad. El porcito es muy poco. Me escucho. ¡Muy bien! Me gusta un buen plan. ¿Qué quieres? Morc dice, ¿qué? Mirad si por aquí queda alguien con lo dudo bastante. Yo soy el más grande. ¡Vamos, chicos! No me manipuléis. ¡Liderio tribunal! ¡¿Cómo se puede ponerle un gulkin a él?! ¡Vamos, Stabby! Por aquí parece que no hay ni el dato. Perfecto. ¡Vamos! ¡Ahora lo verán! ¡Suscríbete de mi cabeza! ¡El Dios me quiere allá! ¡Bien! ¡Algo que dices! Por aquí vamos a reventar a esta gente. ¡Hasta de entrar! ¡Muy bien! ¡Ahora! No, no, no... Aquí está parado mi mortalidad. Buenas, ribrujo. Lacerador... ¿Cómo van las cosas? Pues bueno, aquí estamos... Como siempre reventando aquí... Fumis... Humanos... A ver ahora... Y parece ser que los condes... De este... Del duque rojo... Ha venido también a tomarle las pelotillas parece ser. No quitan el pasta. Vamos a ver ahora si quiere la paz, que lo dudo bastante, ¿no? Pero eso es lo suyo. Con chicos grandes... Así que sí. Vamos con carga devastadora. Esto y esto... Vamos a ver... 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 No hay tercera dosis... Creo que la tercera dosis se lo ponían a los... A los mayores... Y yo tampoco soy tan mayor... Pero bueno... A los ancianos vamos a decir mejor dicho, ¿vale? Vale... Y creo que más con... Además tengo yo a Moderna encima, así que... Creo que Moderna era una de las mejores... No hacía falta tercera dosis de Moderna... ¿Qué me falta? Yo me acabo de dar esa tercera dosis... Pues bueno... Mira de puta madre... De puta madre... No hay miedo que es esto... No hay miedo... 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 Tú quédate aquí... Por si viene otra vez a esta gente... Que hagas por culo... Me dolió el brazo aún... Pues bueno... Espero que sólo sea el brazo... Porque ya sabe lo que puede... Ah mira... Porque... No se ha ni movido... Que eso... Que esperemos que sólo sea el brazo... Porque si no... Los... ¡Los... ¡Los... A mí me confundió la segunda dosis... El siguiente día estaba... Que no quería... Que quería morir mi... Básicamente... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vistoria pírrica! ¡Suscríbete! 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 Y lo vamos a recuperar. Vamos a ver. Hasta aquí hemos perdido dos de estos. Y dos de estos. Por acá... Dale, me hace prisa... No. Vamos, sería lo suyo, pero mejor... Perfecto, para ahorrar más dinero aún. Explorar. Difícil de dar. Perfecto. Es que esto es lo malo. Si tuvieramos todos estos territorios de aquí, veríamos donde vendrían los enanos. Pero por desgracia... No lo sabemos. ¡Hombre, Molheim! Ya era hora, coño. Vale, pues... Crecimiento fuera. Más en que se puede extorsión. Más en que se puede extorsión. Y peñal escogonero también. Perfecto, pues... Tome ese crecimiento. Me han tomado por culo. Y me ha extorsión. Ah mira, además si me han hecho edificios. A ver, reino fronterizo... A ver si está bien... Me podemos dar aquí más orden público por el tema de la corrupción del caos. Así que darle... Esto... Ahora mismo si está bien, creo yo. Aquí lo mismo, poder darme más orden público. Pero prefiero ahorrarle también dinero, porque también hay que hacer los de estos. Aquí... Podríamos hacer esto... Venga, revirudo tío, gracias por pasarte. Nos vemos. Y podríamos hacer aquí también... Lo que quita corrupción. Esto de aquí. Acá... Pues lo mismo. Esto también de aquí. Tilea. Tilea. Ahora mismo aquí nada. Tubbar. Ahí... Aunque le queda bastante para crecer esto, menos mal. Y por acá... En tierras de los lobos. Quiero ser si hacer dinero. Y esto también. Vale. Pues... Pasamos turno. Tilea. 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 Ay coño. Se me olvidó firmar la pasta con esta gente. Allá ahí. Futearle. 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 Bueno, no creo que no lo ha futeado, creo que se ha puesto al lado suyo y listo. Chavo, no ha tenido ni una perdida, cabronazo. Mira, ahí está va a putear, me va a saber cuantas tropas he perdido, en verdad. Vale, vamos a ver. Muchas demoliciones, perfecto. A ver, por aquí hay que mejorar esto. Aquí hay que hacer esto, esto. Aquí también esto. Y no puedo mucho más, así que vamos a ver. Vale, por aquí está dirigiendo... ...uno del caos, que hay que reventarle. A ver si coño, se ha perdido casi todo ya. No es increíble. ¡Cis! ¡Sé que no puedo evitarlo! ¡Déjame ahí! ¡Dios! ¡Nos hemos perdido nuestra vida todavía! Bueno, me han hecho los fracasos, coño. ¡Vaya hombre, tío, tío que está de coño! ¡No me broma, tío! ¡No me juro! ¡No me juro, tío! ¡No me juro! ¡No me jodas! ¿Qué tienes tú? Hombre, yo creo que esto no tendrá que poner ninguna unidad, digo yo. Digo yo. No, no tengo ninguna unidad. Oh, buen objeto. Shifting. Brought a place to it. Hustle. Hustle. ¿Quién es el boss? Estoy viendo que al final los enanos podrían incluso ir por acá también, no me extrañaría. ¿Qué es el boss? Estoy viendo que al final los enanos podrían incluso ir por acá también, no me extrañaría. Vamos a ir por acá. Este es el duque, ¿no? Por acá... Nada, pues sí, tenemos que ir toda noche para arriba. Túpate por aquí. ¡Mira si por aquí viene alguien! ¡Eso que tiene mortalidad, así que es lo mismo! Bueno, y esto también ya que estamos. ¿Qué quieres? ¿Algo más por algún lado? Mejor de Empulio aquí también iría bien. Porque esto al fin y al cabo tampoco es para tanto. Ahora mismo. Vamos a mirarlo. Primero vamos a mirar si hay algo de paza por algún lado. Que parece que no, la verdad. ¿Esto cuánto le queda para crecer? Mira, no puedo quitarlo. Si lo quito, seguramente no creceré en el siguiente turno. A lo mejor, ¿sabéis qué? Vamos a mirar aquí también los muros. O las defensas también, mejor dicho. Porque no fui un pro de esta gente. Pasamos turno. A los dugos. Gracias. Me alegro que acaba de irme nuestro paso bueno. Me voy a pirar. A que bueno que este video haya venido conmigo. Me voy a pirar de todos modos porque no quiero ni de coña ganar esta batalla con... Con el scan y tan tocado. Joder que he elegido en la hostia. Perfecto. Ah mira esa pila está muy perfecta. Me podemos ir otra vez por Kolek. ¿Zipba está muerto ya? No. ¡¿Qué quieres?! ¡Los muertos! ¡Los muertos! ¡Esto me es bueno! ¡Sí, boss! ¡En el camino! ¡Eso es el boss! ¡Los muertos! ¡El Imperio! ¡Bien de tu comprensión! ¡A la camino! ¡Va! ¡Los muertos! ¡Esto va a incurrir mi muerte! ¡¡Skazne! Esto es lo malo, es que este tío va a pillar a este hombre, por desgracia. ¡No hay marcha forzada ya por nosotros! Que llegaría. Pero bueno, precisamente tendría que ir a marcha forzada. No, 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 no he dicho nada, no he dicho nada, no he dicho nada. A ver si reventa a alguien que reventa a Kole y otro que reventa a Sigval. ¡No hay marcha forzada! Por aquí también Galvaraf. Hay que hacer por aquí crecimiento. También. Uff, menos que tengo un montón de decentes población. ¡Qué alegría! Alcance. Y bueno, ya este tío también vamos a darle más fuerza al arma. Ahí está. Tienes que irte para acá. ¡No se lo hagan! ¡Ah! Nunca. Y es que parece que está perdiendo aquí un montón de tropas. Pero en verdad se está perdiendo una mierda. Bueno, no, a ver si que está perdiendo, si que está perdiendo. ¿Se que cuánto está perdiendo ahora, loco? 3.428. Hombre, ahora sí que está perdiendo bastante vida. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Me tomo muy bien que queda por aquí en una emboscada a ver si cae. Me lo quito de en medio. Quisando aquí. Eso funciona. ¡Vamos! ¡Zep! ¡Zep! Venga, también cuando se ríe. ¿Qué hace de eso? Te falta un punto en algo. Ah, coño aquí. ¡Zep! ¡No se ha quedado por aquí! Por si también, como dije, vienen los enanos. ¡No ha dado problema por culo! Y nada. Acá. Estas gentes están casi operativos otra vez, por desgracia. Por aquí... Podríamos reventar a Cole, pero es que es tontería. Pero yo... Vámonos por acá, por este lado, contigo. Por aquí vamos a ver si viene alguien, que parece que no. Parece que no. Eh... Tú no puedes... Ah, no puedo mejorarte, claro, porque agrega esta pasta, ¿no? Bueno, de todos modos. Vamos a quitarlo de aquí. Vamos a poner esto. Vamos a quitarlo de aquí. Creo que es nada más. No se en que agrega esta pasta, pero bueno, ahora mismo. Ah, pasamos uno. Lo bueno es que ahora no tenemos que ir saqueando por ningún lado, ahora mismo. Hombre, lo sucio también sería seguir reventando ciudades, ¿no? Bueno, ya hablaremos con el Imperio cuando reventamos al Kao. Que en el Kao ya estamos casi equilibrados. Casi. Y seguimos reventándolo. Un traqueo de agua. Un traqueo de agua. Un traqueo de agua. Un traqueo de agua. Con el agua o del aire. Un traqueo de agua. No. ¿Tenemos ya...? Pues mira, ¿sabes qué? Si es alto. Ah, pero claro, esto es lo de siempre. No, lo pongo a 2000 y dices, no, no. Hubo 2 monedas, ¿no? Dame... 1.800. Puto madre. Ya sé que me gusta. Como no, la invasión del caos está presente y Talabekland y Ostland no tienen una mejor idea que pegarse entre ellos. La IA y sus cosas. La IA y sus cosas. Voy a zumbar por aquí y aquí hay que hacer esto. Y esto. Vaya hombre, eso es una granputada. ¿Está aquí alguien Arkheim? No. Estamos tocando a esta gente pero no es suficiente. Ah, aquí está Sigmund, coño. Y por acá parece ser que estos han quedado super tocados. No creo que puedan hacer ya una gran cosa estos tíos. Que duvente mejor para abajo. Así hemos reventado a Cole. No creo que puedo reventarlo ahora. Y además tengo que mirar que coño si puedo mover los demás o no. A ver que vea. Este. No he bloqueado, creo. Este que tenía. Si que lo he bloqueado, eso es bueno. Este si puede llegar a por mi. Pero está tocado. Este es el de mi fruto. ¿Yo? Estos son todos los tíos que me han dejado, ¿no? Menos de esta gente, que bueno, si yo también puedo me han dejado del telo ya que estamos. Este es el inmortal, perfecto. Y tú... Cudo. Va a ser un ataque interesante este de aquí. Parece una buena idea. Esta mágica es real. Sí, ¿no? ¿Alguien que dices? ¡Vamos, Trixie! ¡Los agarramos! No tenemos que ir a por Sigval, que está ahí arriba. Y listo. No de Skarney, no. No de Skarney, no. No de Skarney, no. No vamos a rotarte con esta gente. ¿Que cojones acaba de...? ¿Que acaba de...? ¿Que acaba de...? ¿Temperhoof? La madre que lo parió. Eh, hemos perdido uno de estos tíos. Y bueno, los troles que... Son tres turnos, así que me vamos pasando. Vamos a hacer... Voy a llegar a un combín de mierda. ¿Quieren que estemos en oro? Es que estos tipos juntas, la puta es esto. Pero si estamos... ¿Que coño? ¿Si están en oro? Joder, pues si en oro. La hostia. Bueno, la puta son estos. Este si me gustaría perderlo. Y esta, pues no. Tendré todo. Pero este si me gustaría perderlo. Vale. Yo creo que aquí podemos hacer tanto incluso lo mismo. Bueno. No se porque no nos ejecuta en oro. Son nivel 6. Si. Yo creo que también, la verdad. Podemos juntar esto y ir juntando dos o tres. Vamos a hacerlo. Y esta incluso... Bueno, el combín esto lo vamos a dejar, coño. No quiero tampoco tirar tanta chatarra. Esto va a ir para acá. Pues si alguien viene por este lado, para reventarlo. Tenemos que ir a por Sigval ahora. Se me cae alguna gente por aquí ahora, para reventarle. Vale, entonces vas a quedar... En polo flotante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Gabby! ¡Vamos! 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 ¡My! ¡Belly! Como he visto que esta gente se han pirado. También nos vamos a pirar nosotros de aquí. Vamos a poner aquí en modo emboscada por si también quiere volver. A hacer una visita. Vale, me quedas tú. ¿Dónde te voy a este lado? Y por aquí... No parece que venga... Nadie. Perfecto. Tenemos mucho que hacer ahora. Vale. Aquí hay que mejorar esto sí o sí. Estoy pensando... Bueno, aquí ya está más secundario. No hizo nada. Tenemos que ir mejor al orden público. Pero vamos a pasar un pelín. ¿Cuántos turnos le queda? 5 turnos vale. ¿Dónde estaba el asentamiento ese que podía...? Era Zubbar, ¿verdad? Zubbar. Ah, estoy haciendo todas las cosas. Perfecto. Más orden público aquí. Bueno... Venga, solamente ahí y pasamos turnos. Vale, pues ya son entonces que había Zubbar que solo está a la mitad de su ejército. Y cuando reventemos Zubbar, el caos irá al carajo. Ya puede empezar a reventar al imperio. Y a sus aliados. Y conquistar tres ciudades que dije que tenía que conquistar. Altdorf. El castillo Drakenhof. Y Gislev. Mejor de ver malas noticias. Me pongo tu ojos. ¡Gracias a ver cómo está! Reylan está con el mismo poder que yo. Eso es malo por un... Los enanos casi igual, tío. De eso me estoy flipando mil colores con eso. Los deoros del KKB están más cerca también de equilibrio de poder. Así es por la puta que está al lado del otro. Por nada. Si se ve que esta gente me va a venir ya. Me va a tocar las pelotillas. Si es que nunca falla. A ver es dinero al fin y al cabo, ¿no? Pero... Se los puede ya. A ver que ya como vamos con el clan boss. A lo mejor estamos mejorando ya un poco las relaciones. A ver que vea. Quick. Y bastante también. O sea. Tiremos más por accesos militares sin... O sea. Sin accesos sin permiso que por asaltar. What the fuck? ¡Ugh! Clan Mors is mighty. You are not not. Impress quick. Or die, die. My... My infernal armory interest. Yes, yes. ¿Cómo va el fuego oscuro? ¿Cómo va el fuego oscuro? No sé si viene mal. Parece que por aquí han detenido el caos ya. El imperio. O sea. El imperio. Yen. Eso es lo bueno. Con que declaramos la guerra esta tierra nada más. Solo va a entrar el imperio. Y con eso tenemos más que de sobra. Así que eso. Algo es algo. Entonces Karni ya lo ha movido. No. Cuidado Waraki. Cuidado. Tenemos que mirar que tienen que estar por aquí todos esos rollos. Los más fuertes. Los más fuertes. Los más fuertes. ¡¿Qué?! 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 ¡¿Qué cojones?! Bueno, ok. Ok, juego. Ok. Está Shano ahí, no sé por qué. Ha regresado ante los muertos. A ver, el juego dice que está muerto. Bueno, todo, pero no. No, pero bueno. Por acaso, como no. Por acaso, como no. Mark dice, ¿qué? Por acá. Me he seguro que hay alguien. No, perfecto. No lo hagas. No lo hagas, pero no. Lo puede. Lo puede. Lo puede. ¿Qué tienes? A ver qué veas. Vale. ¿Y tú? ¡Oni! A ver qué crees? No es un poquito más de la escala. ¡Suscríbete que... Me voy a meter elírón para allá. Me gusta un buen plan. ¡Muy bien! ¡Vamos lo he hecho! Venga, se ha ejecutado este oro, ¿eh, esto? ¡No! ¡Séptimo! Por aquí parece venir el trato aún Vale, por aquí ya sí daré más deprisa Por aquí voy a quedarnos fuera ya El juego me deja Una emboscada A ver si pillamos aquí a alguien Todo por aquí Y perdonad que estoy viendo todo el rato esto Pero es que todo lo que podemos sacar de dinero por algún lado Debemos hacerlo Aquí tenemos todo ya, así que aquí no sé qué podríamos hacer Por negro nada más Estaría muy bien tenerlo ya Más que nada por la obediencia, nada por otra cosa Aunque la grabación igual del mutamiento más uno está bien Y más rango recluta el señor también está bien Pero bueno, tampoco recluta mucho el señor Hombre, se han pirado ¿Dónde? ¿Dónde os habéis ido? Bueno, pero parece que no puedo hacer gran cosa ya O sea, estamos ganando ya bastante dinero sin sacar lo cual está... Como por ejemplo aquí Más orden público No, aquí también vendría bien tener más orden público, así que darle Y nada más, por ahora eso ¡Gracias! 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 A mí viene un Grimm a tocar las pelotillas, ¿eh? Pues tenemos que llegar para un Grimm. ¿Dónde cojones se está yendo a Sigval, tío? ¡Esto es mi flecha! WTF Ni tú podrías detenir algo, no me ha fallado tú, si me interesa Y... esto de acá Voy a gastar otro dinero 35% cuando tenía el T-2 24, vale, mierda F*** Todo fracaso, bien Pero no es posible ahora Ha ido el cabroncete No sé Esto mismo, ya lo que sé Vamos a quitar los oro, eh Tengo que tener a este tío aquí delante Quiero que lo soy va a ser retirarnos de aquí ya Ya aquí hemos hecho lo que tenemos que hacer ya Ahí está, que te pongas al lado Tú sigue yéndote para acá Que p***, si ves al lado y ha salido el quinto pino ya paso ya de... Vale, tú tienes que ir a volver a un Grimm Y me imagino que a este ejército ahora le voy a poner... No, no sé cómo es Vale, le voy a poner ya a Aragnarox Porque como está teniendo también un Grimm ahí Creo que es buena idea ya tenerle ya a Aragnarox ya a este ejército Porque tengo también bastante dinero Venga, aquí puedo hacer Aragnarox Por desgracias, no Y aquí tampoco es el tema ¿Y aquí? No Y tampoco todavía puedo hacer Aragnarox Me estoy fijando también Por aquí no tengo ningún tesoro Oye, ¿dónde salieron esta gente? ¿No se fueron por acá? ¿A algún lado? Oye, ¿dónde salieron esta gente? Bueno, ni p*** idea Me han quedado aquí en modo emboscado Es que este ejército solo contra... Uno de esta gente me da miedo, tío, en verdad Tampoco tengo gran cosa aquí Mira que tiene este lío Que tiene encima 5 p*** rompehierros, tío Me c***o en la hostia Es que este ejército sí que da miedo ¿Quién necesita matar? No sé ¿No necesitas ayuda? Yo creo que voy a ayudar ¿Te tengo que ayudar? Quédate decidido Un gran problema Donde coño se le ha ido el tío cezada aquí Que me imagino a la palma A ver si este se encarga de Sigval, tío. Por favor, reviente a Sigval, se lo pido, por favor. Bueno, a nivel 40 es tuya, eh. Bueno, vamos a hacer un turno. No. 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 Estos cada vez están peores. Estos cada vez están peores. No, no se la han cargado, ¿no? No. Puta vida. Pues mira, han perdido aquí tropas. Lo malo es que ahora me envían todos los ejércitos. P de uno. Se pide a Sigval, coronazo. Vaya. 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 No sé dónde están ya, otra vez. Más dinerico, al fin y al cabo. Creo que me interesa. Vaya. 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 Vaya, también vamos a mirar por aquí a ver si hay alguien. Mira. Joder, tío. Todo fracaso, eh. Todo puto fracaso. Pues nada. Llegamos aquí, perfecto. Por favor, llegamos aquí. Perfecto. ¡Los tiempos están listos! ¡Esta magia es real! Tengo que entrar para acá abajo. Cuando llegue allí, se va a estirar. ¿De qué quieres? ¡Al camino! Al quinto mino, ¿qué se ha quitado? Pues se ha quitado dos de estos tíos. ¿Y tú? ¡Sí, boss! ¡Yo! Lo que me faltaba. Son cinco turnos para ejecutar a la arena, ¿sabes? Un cinco putos turnos. Aquí nos vamos a atacar a la arena porque va a caer más niveles, esta gente. ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! La magia está listo. ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! 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 ¡No! ¡No! No, 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 no! ¿Qué coño? Ah, de coño, para que quizás no me acordara. ¿A ver si hemos construido este turno o que? Voy a hacer algo que me interese esto de aquí. Roca de Dor, los mejores lugares son aquellos que has mangado a otra raza y que has hecho tuyos dejando montones de caca y cosas que brillan por todos lados. Y por aquí nada más, y ahora por acá... También tenemos... no, aquí me falta... No se porque no lo he hecho. Una pasa un montón de entonces. Ay... Buenas camisetas. Malto Sidball, tío. Ojalá es que pudiera reventarlo ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Vamos a quitarle... Vamos a quitarle esta de aquí. De piedra... Acá está. Volvemos otra vez por acá. Vente acá, venga. Vamos a ver si podemos reventar al Sibbalt desde aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, por favor... Seguida como ya está... No me sudara muchísimo en donde están los janos. A ver... Fue de perder el héroe, me cago un tono, ¿verdad? ¡Tarrion! ¡1.3! Como dice lo que ha puesto de Total War el video de hoy, si lo he visto, pero tampoco soy tan fuerte, soy estadística, es un buen hechicero lógicamente, bueno muy buen hechicero. Pero de estadística al pollo es un poco irregulero, lo cual es normal, no está hecho para comer como cual por pollo. A ver, ¿cuántos araneros podré reclutar en Global para empezar? 2500, podré reclutar 4. Pues si por quitarme dos de esto y dos de esto, ya tengo un poco, es que también tengo mucho arqueros también, prefiero tener un montón de estadística que tengo un montón de arqueros. Creo que si, me voy a quitar los 4 arqueros de aquí. ¿Cuánto me ha costado las araneros de todo esto también? Porque esto me ha dolido muchísimo, 722 por 4, bueno a ver, vamos a seguir teniendo dinero para mantenerlos, pero bueno. Me refiero a la facción que con escudo, eso da mucho juego para lo que tiene muchos micros. Hombre si, eso está muy bien. Ese mecanica está de puta madre. Ah, te has movido, te estás reclutando, te estás reclutando. No te has reclutando. Ah, tú estás aquí y te voy a reventar. Tengo que reventar con alguien. Encantada con escudo, ¿sí? Me veo muy fuerte con el Gran Morsh... ¡El Gran Skriar! El Crane's Cry no se que coño le esta pasando, que esta perdido un montón de territorio y no tiene fuerzas apenas, no se que coño le ha pasado. Si me olvide de fuego ayer el Crane's Cry, no entiendo por que. Tu tenias todo. Podríamos ir contigo a por Sigval. ¿Que Sigval no estaba? Dijimos aquí. Que se, si lo aventamos a Sigval sería la puta polla de dos locuros. ¡El dog me quiere por ahí! ¿Puedes tener algo de tropas, por favor? ¡Los gatos! ¡Puedes descargar la vida de ellos! ¡No! ¡Muy! ¡Billy! ¡Muy! ¡Muy! ¡Flysss! Si tienes algo en mente, no tenemos nada de eso. Baja, coste, ganancia, coste, coste, nada. 18, no va a venir la pena. Buena. Buena. Pasemos, hombre. Si te gusta que si pegan pueden activar la habilidad de tipo de arca negra, pero si, esta un guay eso. Pero lo tienen todos los dioses, eso, eh. Bueno, todos los dioses y todo el mundo, ¿no? Creo yo. Bueno, Katai, no me he fijado en ninguna batalla de Katai. Pero los reinos horror si lo tienen, así que me imagino que también Katai lo tendrá. ¡Que Kilda ha palmado! O sea, ¡Que Kilda! ¡Que Sigma lo ha palmado! Tiene que ya ser el final ya del caos, no me jodas. Míralo, ahí está un green, vale. Y también está este. Pero mira, han perdido mucho peña, están muy bien. Pero no sé por qué el caos no ha palmado, en teoría. No ha palmado el caos en teoría, ¿por qué no han palmado? Me estoy invitado a que me vaya para allá. Míralo, no lo ha pasado. Me he tomado mal, ahora se ven. Me voy a caer en mi puta día, tío, me voy a caer en todo. El tiempo está pronto. ¡Oh, sí! No se usa ese Koldeg el problema. Lo lo revente antes pero... No se usa esa Koldeg ahora. ¡Suscríbete! No se despegue. ¡Aquí vamos! ¿Me? Vuelve para atrás, la verdad. Por aquí esta gente nos están dirigiendo, así que vuelve para acá de nuevo. Vente acá. Vente acá. A ver si por aquí hay alguien. Vente de nuevo también para atrás. Vente de nuevo también para atrás. Tiempo ahora que hay algún héroe. No parece y no lo parece. Perfecto. Vente aquí. Vente aquí de nuevo. ¿Qué coño? ¿A dónde van? ¡Ay! ¡Sneel! ¡Miiiit! Todo bien, muy bien que estamos. Vamos. ¿Pero un agente? No. Que de verdad. ¡Mortalidad coño! Se había fijado en eso. Se ha quedado un turno, perfecto. Vamos a construir este turno, a ver que vea. Ajá, ajá. ¿Y esto dónde? En Sanchez de Scarnic. Vale, ahí. Ok. Tenemos algo más. La verdad es que el dinero se va anotando ya bastante, la verdad. Me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo. Pero el Cremors creo que me hace la puñera de la atrapada ya. Que toda la pinta. ¿Vale? Que se diga en todo, a la vez loco. Me voy a caer la hostia. Los tres, ¿sabéis? Los dos tres, me cago en todo. Que bueno, el Cremors tiene que tener cuatro o tres ejércitos. Porque ya por lo que tiene ya. ¿Para dónde coño se ha metido Colga ahora? Esto de nuevo, a dar la bala, ¿no? Por aquí hay que hacer esto, sí o sí. Me va a mejorar los muros aquí también. Esto también va a mejorarlo. Perfecto. Vale, nada, sigue gutando. Uh, vamos a saquear a esta gente. Y vamos a mejorar de... La arana, loco. Sigue gutando así que nada. Que falta poco o nada por reventar el caos. Que como siempre. Ah, está por ahí burlando. Y tener las tres ciudades. O sea, tener las ocho ciudades esas... Importante, ¿no? Entre comillas. ¿Por qué? Que si, se parece que tengan los premios preparados. A la camino. Más por ejemplo. Que bueno, el C. Eh, la verdad es que tendrían mejor estos arándanos que rollo, pero bueno. Estoy hambre. Vale, pero no veo al otro. No veo al otro. Bueno, tú aquí ya no haces nada, así que vente para acá arriba a ver si hay alguno por aquí. A ver si quién es. Un pringado. Bueno, es el que yo quiero. Perfecto, tus arzobes seguramente ya esté muerto ya. Limpio seguramente se lo cargue. Tiene un buen ejército de todos modos, pero a ver que vea tú que tiene. Bueno, mejor retiro lo dicho. Mejor retiro lo dicho que esos arzobes de vapor, man. Joder... Por aquí parece que no hay ni el tato del caos. ¡Suscríbete! ¡A la guerra! ¡Estoy perdiendo la guerra! A ver si parece que por aquí no hay nada. Pasamos turnos... Bueno, vamos a mirar la diplomacia. A ver... A esta gente ya le queda poco, en verdad, así que mira como está la barra. No, ya le queda 3 o 4 ejércitos. Eh... A ver ustedes. Dice lo que debes. Pero no, absolutamente no. La oscuridad viene. Hay desesperación. Muy corto. Bueno, hubo uno menos. No lo hago luego. ¿Qué? ¿Yo en el último tiempo? ¿Qué quieres? Nada, alianzas contigo ni de coña. Eh... ¿Qué más? Sí. Claro, ustedes han perdido su auditorio y tienen que ver a estos quiénes son. Ah, la verdad. Icateb, ¿no? Sí, vivo, sí. Azra, a tu servicio. No desde el venido de Morgoth ha pasado. ¡As-Athel-Lohen! ¡Lorda! ¡No era por su humildad! ¡Oh, qué salida! ¡Escala! ¡Escala! ¡Que está perdiendo mucho territorio! ¡Escala! ¡Escala! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mmm! ¡Qué malo! Te comeré, tú, siquiera que hagas un pedazo... ¡Ah, gracias, tío! ¡Ah, aquí están esta gente! ¡Ah, que sí! Es que, no creo que Guajamer 3 lo cambien, pero ojalá lo cambien, tío, esto, porque estoy toda la polla. Y mira, Chan otra vez sigo yo también. No me acordaba que esta gente volvían, tío. Que tengo que reventarlo casi a los mismos turnos, porque si no... No se pide el caos. Pacto no era lesión. Voy a aceptar, porque no quiero que esta gente me deje la guerra por la cara. Tengo que salir mal con todo el mundo, lógicamente. ¡Ah, el fuego obélico! ¡Estoy ganando bastante dinero! ¡Venga, Blady, gracias por pasártelo! ¡Fuego! ¡Estamos ganando bastante dinero, qué maravilla! ¿En serio eso te mueves esto hasta aquí? Vaya mierda loco Ya decía yo Estas gente están por aquí ya Esto es cada dos turnos así que nada Podríamos ir a por Kislev ya La putada es que fuerte Jacoba La verdad es que si, podríamos ir por Kislev ya, pero tendría que tener aquí a alguien para defenderlo Porque aún no quiero detecar la guerra a esta gente, aún no es el momento Y Kislev cuanto más lo trincamos para mejorarlo, mejor Vamos a mirar primero por aquí Aquí tenemos a A esta gente que viene a por mí, como veis No tiene ningún héroe, ¿verdad? Como parece No en mi nombre Ah, esos chupos si que tienen, coño No en mi nombre No en mi nombre No es el chupo No, no nartía No hay ni una No hay ni una No hay ni una No hay ni una ¿Tú quién eres? Vale. Vuelve aquí. Es opción vital, ya le debemos pegar a los dos en su momento. Pues creo que sí, que vamos a irnos ya del tirón. Primero vamos a irnos fuerte a Jacoba y después vamos por Kislev. No, tú sigas ahí. Estás bien. Tú puedes decir que ha intentado hacerme algo. Me parece. En modo turn, ¿cuánta prioridad emboscada? 25 nomás, joder. Vale, vamos a ver. ¿Tú quién eres? Un pringao. Es que no me cuesta paz, me estoy picando. Vale. Oh, eh. ¿Cuánto se ha quedado? Me cago en la hostia. Es que lo que me jode es que regenera un huevo, tío. Es lo que me jode todo. Vente para acá tú. Vente para acá tú. Reginera un puto huevo, los cabrones estos. Y tú aquí no haces nada, así que vente para acá arriba. A ver, qué difícil hemos hecho ese turno. Parece que nada. Ahora sí que pasamos turno. No. 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 Es lo que me temía. Ahora la puta es que Scrap Moors se han confeder a esta gente, y eso ya me da también otro sitio por donde me pueden atacar, que es aquí. Vale, pues vamos a sacarnos al solar, menos mal, loco. ¿Nos han movido el caos? Que raro. Que no, que por fin. Ha pasado lo que tenía que pasar. Ha muerto Chau y el caos. Joder, ya era hora. Pues bueno, el plan reventar el imperio comienza. ¿Y qué plan es ese? Pues hay que conquistar Kislev, hay que conquistar Ardorf, hay que conquistar Castillo Ackenhoff. Así que vamos allá. ¿Y cómo vamos a atacar a esta gente? Pues atacando a estos aquí. Como veis estar aliados con el imperio, y el imperio llama a sus aliados que son bastantes. Lo vemos. ¿Qué? Bueno, este no estoy en guerra, estoy en guerra, no estoy en guerra, y no estoy en guerra. Y no quiero que esté en guerra con esta gente. Así que cuanto más tiempo estemos en guerra con el imperio y no llame a sus aliados, mejor aún. Así que venga, ¿dónde está otra vez Karajin? ¡Ja, ja! Orques vienen a buscar el parley de las montañas. Un poco fiel del imperio, ¡hasta! Esta magia es rica. Eeeeh... Vamos a ver, esto es más daño de penetración. Mmm... ¿A quién coño se lo pongo? A esta gente... Bueno, es que prefiero ponerlo a esta gente que a otra cosa. Otra gente. Vale la pena sacar esto. Vale la pena. Eh... ¿Puñaladas o bichos? Creo que prefiero ahora mismo bichos. A ver cuándo lo tenemos después. Nada, esto de aquí. Vale. ¡Ah! Ah... ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? No... ¡Divo sospechoso que es muy bueno! Esta es método de aquí que estamos. El evasión... ¿Quién quiere matar? ¡Vámonos! ¡La tribe está listo! Bien, esta magia es real. Llegué bien. ¡Oh, mierda! Vale. De todas formas, va a ser que está bien, ha sido ningún problema. ¡El buen saqueo! ¡Vamos! Nos vamos a quedar aquí a reponer tropas. Vale, por aquí ya vuelve aquí. Tú, fomenta orden público. Y tú... ¡Dales más deprisa! ¡Esto es lo mejor! ¡El Imperio! ¡El Imperio! Parece que se están llevando muy bien con nosotros por eso mismo. Y de donde saltar y hacer, sin permiso... Nos lo estamos quitando medio... ¡Ostras, la puta la sustratada! Y con Musi, pero bueno. Voy a lanzarle también algo de dinero ya que estamos. ¡Esto es lo mejor! ¡Esto es lo mejor! ¡Esto es lo mejor! ¡El Imperio! ¡El Clan Mos, mierda! Bueno, también quiero estar para contigo. Mira, el Clan Mos ahora como... ¿Dónde está? ¡El Clan Mos! ¡No dice nada de esta gente! ¡Ah sí! ¡Legiendo los números! Bueno, no pasa nada. Por dos puntos nada más. No pasa nada. Eh... Pues bueno, ahora sí vamos empezando a mejorar ya edificios por todos lados. Eh... A no ser que vea algo importante por algún lado que mejora sí o sí. Mi Imperio en Musi también para empezar también a... Vale, aquí vamos a hacer a Ragnaroks. Y aquí algo más. Yo diría que... Que no puedo hacer aquí. A ver. Tengo Luxini para hacer. Ajá. 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 ¿Qué coño me fuera entonces? ¡Esto! Y aquí... Esto lo tengo yo también llamarita sea. Vale. Es la caña que estamos llamando a Ragnaroks. ¿Por qué no? Zubbar. Eh... Porcos negros grandotes que le den por culo. Vamos a hacer por aquí un cuartel. Y aquí esto. Agua enferma. Si me vamos a dejar aquí el orden público. ¿Por qué no? Vale. Entonces Reino Fronterizo. Eh... Sí. También voy a mejorar esto. Aunque tampoco voy a gastar aquí mucho dinero. Bueno, también esto es naranja. Esa naranja mejor va a dejarlo secundario. No, no, no. Aquí solamente está en bajuno el orden público. Pero es por la corrupción del caos, ¿no? Por ahí, por ahora. Esto es verde. Bueno, vamos a hacer esto aquí. Porque creo que aquí también hay corrupción vampírica, sí. Así que vamos a hacer eso ahí. Mmm... ¿Qué vale la pena hacer esto, tío? Pues se lo cuesta 4200. Eh, ¿por qué no lo hubiese? Por dejarlo ahí. Y también vamos a hacer esto para corrupción escabel. Esto no hace falta. Esto sí hace falta. Corrupción escabel, así que dale. Bueno, tampoco hay tanta corrupción escabel. Ah, que idea. Que más da. Sartosa. ¡Hombre! Sartosa, por fin. Más orden público aquí. Sí, también vendría bien. Y no voy a hacer nada más. Que me he fijado que tengo ya un poco de dinero. Claro, porque esto es naranja también. Me estoy fijando mierda. Eh... ¿Qué más? 90 aquí dentro. Vale, aquí hay que detener a este tío. Bueno, mejor detenerlo desde este lado. Perfecto. Porque esto cuando lo queda. Vale, el siguiente turno lo podemos pillar a este tío. Por lo menos. Bueno, no sé si podré pillarlo. Pero estaremos cerca a pillarlo. Vale, todos a putear a Carlos Francisco. No me dejando más. No me va a tu casa. Algo que estáis en este tío. Necesito que alguien se vaya... Bueno, tú vas a putear. Me cago en la noche. No, tú puétenme aquí. ¿Cuarenta? Necesito que alguien se vaya para acá abajo porque a ver si es que tienen aquí los enanos. ¡Suscríbete! 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 Bueno, lo bueno es que son mini-egércitos. Eso es lo bueno. Álvaras le queda... Vale. No se puede estar aquí tranquilamente. Vente para acá. Vente para acá. Vente para la guerra, ¿sí? ¡No! ¡Suscríbete! Estamos muy saciados de tier 5. Lo cual estamos poniendo la de estas de extorsión. ¿Tú dónde coño estabas? Ah, tú estabas abajo para mirar a los enanos. Vente para acá otra vez de nuevo. Vente de nuevo para acá. Esto por aquí. Y esto por acá. Vale, el otro es 1. Vale, el 12 vuelve aquí. Pues creo que nada más. Por desgracia no tengo suficientes desechos para poner mejor a esta gente. Que sería lo suyo. Pero bueno, más de un montón, ¿no? A ver quién cae. Pero bueno, antes de librer IhrCH FORES tanto. Sí, solo me vien a limpiar ahí. Y o sea, no? ¿Qué llevó aquí? ¡Suscríbete! ahí. Bueno, aquí está, empacada frustrada. Pero bueno, esto es muy fácil. Reventamos primero a... a este hombrerito. Este ejército no me preocupa para nada. Igual que éste también, que este traje tú, que puede hacer. Hijo de perrilla, me parece que esté sacando mil pagos, me duele bastante. Total... A ver... Rammors. Nada, pero como he dicho, con el imperio también nos va aumentando bastante. Vamos a la fuerte Jacoba. ¿Quién coño está aquí? Vale. Si, estos han colonizado todo esto, tiene pinta. Esto es una gran putada, la verdad. Entonces, esto voy a dejarlo para después. Porque primero no quiero ir a por Ardorf, así que... Solo te vale con este tío, iremos con Scanny para otro lado. Bien, Tiel 3, eh. La putada es que aquí justamente no tenemos... Ah, sí, sí, que tenemos oro. Ah, sí que lo tenemos aquí, perfecto. Joder, pero si... Esto... Me suelta una mierda, a cambio. Vale, esto aquí lo que hace entonces son los muros, eh... El orden público, que esto es de fuera, y que más. Y yo diría que también esto de aquí, ¿no? Bueno, el orden público, como he dicho, esto... Y creo... Bueno, también hay que hacer tema de la corrupción, ¿no? Como está la vampira aquí. Tres, joder. Pues... Sí, esto es de fuera. También. Aquí está Clasmos. Eso es una putada. ¿Puedes llegar por este...? Sí. Pero se pira, ¿no? Lógicamente. No, también hay que ocupar este sitio. Lo que tenemos aquí. Vale. 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 Y ahora vamos por los enanos. Me podría meter a caer en el tirón, pero... No han querido. Ay, se me fue el agua. Tenía mejor alguna de esta gente, pero bueno. No tengo ya 80 desechos. ¡Vistoria espírrica! ¡What the fuck, tío! ¡Que me estás comiendo! ¡Tú me haces de ver a esta mierda de batalla! ¡La verdad, tío! ¡Me voy a cagar en la hostia! Que son... ¡10 unidades de mierda, tío! ¡No tengo ganitas, gente! ¡No tengo ganitas! Pero es que no tengo nada más remedio, porque si no te resuelves mejor de tela, tío. ¡Me voy a cagar en la hostia! Los martedores son muy buenos. ¡Muy bien, camiseta! ¡Muy bien, camiseta! Bueno, me extraño de la vez puertamente voy a hacerlo hacer más batallas. No estrenaría para nada. ¡Pero se lo quiero ya terminar esta campaña, Lenje! Pero el juego en su sabiduría no quiere que termine esta campaña. ¡Pero se lo quiero ya terminar esta campaña! ¡Pero el juego en su sabiduría no quiere que termine esta campaña! ¡Pero tengo que poner el líder en medio! ¡Pero! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí vienen los sabidurías! ¡Estoy listo! Me jodan los jugadores. ¡Que vea! ¡Muy bien! ¡Dónde coño está el...! ¡Ah coño! Creo que no tiene ni alcance de esta gente. ¡Lul! ¡Lal! ¡No tiene alcancito! ¡Eh, perdón! ¡Eh, perdón! O sea, este es el alcance de los cañonetos de fuego. Oh my god, que alcance de mierda, pensaba que tenía más alcance. Yo pensaba que tenía el mismo alcance, eso es un mal alcance. Es un malo. Me juega en un juego que... Joder es que le están dando todos los tiros esos tíos de refirón coño Ah, hola coño, si, si Se mueve rápido, listo Se mueve rápido, el horde Se mueve rápido, listo listo Se mueve rápido, listo En verdad vamos a hacer una cosa, vamos a hacer que cachen primero los proyectiles Porque es el que me ha por culo da con diferencia Y desde aquí es más fácil de esquivar Se mueve rápido Que le han quitado mucho a este hombre A lo que me gustaría Se mueve rápido Queda un montón de municiones aún Se mueve rápido Fueday Correga Se mueve rápido Se mueve rápido Se mueve rápido Se mueve rápido ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Pfff! La queda mucha munición con el cabrón de hacerse coño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo es que yo te han quitado más vida, loco? Me gustaría que te han quitado mucha vida, lo que me gustaría. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hecho de que se rodan dos puertes me parece rarísimo, loco? ¿Tuvo un Nerf? Eso lo parece. ¿De verdad? ¿Podéis para de moveros, por favor? ¿Algún día ha disparado o cómo va esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Eso es el marido! Los espaldes se volvieron a la gran parte de ellos. ¡Más escub 우리는! ¡Apúntame ahora! ¡No me voy a guardar mi espíritu! ¡Apúntame! ¡Goblins! ¡Apúntate! ¡Vamos a matar! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo me están reventando a estos tíos? ¡Increíble! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo que había sido ustedes tanto? ¡Ni puta idea! ¡Ah, mire, eso es gilipollas! ¡No sé para qué hago esto! ¡Checraft! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Esha de la questa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso escojo! ¡Eso escojo! ¡El gran gran puro! ¡Simon! ¡TocoGal! No esto está mucho... Estos son 6 ya, creo que ya conseguí. ¡Sos gobos! ¿Estos son 4? Estos son 4 ya que hoy ya también están muertos. Vamos a ver este por cierto... Para curarlo, esperemos que Thorgyn no se escape, pero que tiene pinta de que si. Se va a escapar. Ya sea. No creo que hay una gran serie con 4 notas, me jodaría un huevo. Que 126, 99, 81, 145 también los martilladores me cauto. Voy a decir que hay que tener más cuidado con esta gente. Es que la puta es que tenían estos, que son 20 de desecho. Tampoco te estoy inflatando en desecho por desgracia. Esto no vale la pena, me ha frío la pata. No. No. No, LC. Ya que estamos también, tenemos que dar más defensa a ti. ¿Hay alguno de nivel 7 que nos ha dicho? No. Entonces vamos a darle. Ah, tiene que darle más deprisa. Vale, 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 vale. Debo darle a esto de aquí. Vamos a darle a esto de aquí. También quiero probarlo. Me imagino que he hecho. No, no voy a entrar a la ciudad. Entrar a la ciudad sería un buen error. Porque no regeneraré tropas. No, no sé quién soy. Es que también tengo que hacer esta batalla segurísimo. Porque he perdido un montón de unidades aquí. Lo estoy viendo. Ah, pues mira, se pira. Se piró el notilla. No recuta el otro error de esta. La verdad es que no sé por qué coño recuta esta gente. ¿Cuánto deshace tiene aquí? Je. Una mierda deshace, ¿no? Maravilloso. Maravilloso. Malakith. Malakith. Parece que está recuperando algo de terreno. Parece. Estás aquí solo aquí arriba. Increíble. Blunt. Blunt. Esos. No hay dinero, ché. Creo que no. No hay dinero. Vale, Skasnik. Lo voy a tener que pillar de aquí. y con desgaste lo cual es una putada Ah no coño, que desgaste ni que podes ya venga, esta por el culo del desgaste eeeeeeeh No tiene nada nivel 7 así que De todo modo esto está asegurado si o si Ah, el Drobundón es perfecto Esto aquí, y a ver que veo también... No, no tenemos tampoco la nivel 7 Vale, dale esto de acá Vale, ¿qué más? Gran Jefe Goblin Que Eze Una puta que Eze Interesante Vamos a reventar a Brenhain de mientras Aquí tenéis más héroes tú, ¿verdad? Vale, hombre Aquí teníamos a reventar a Wurwood Y con la pasta que tengo sí puedo hacer algo, por qué veas Pasar tu unidad de rango, informe, disputa... No, no puedo hacer nada, pasa mucho, ¿no? No, no puedo hacer nada, no, no puedo hacer nada No, no puedo hacer nada Quiero hacer nada ¡Vamos, suposamente! ¡Vamos, el Drobundón! el cuello tío que paso, porque es sexual si, es que este no me interesa, no me interesa. Joder, enserio. ¿Otro ejército? ¿O es ese hungri? Ah, ese hungri me hacía yo. Eh, ok, un ejército regulero, eso en verdad. Muy poco peña. El tiempo está listo. ¡Ese es un maldito! Vale, escáner, tienes que ir para acá. Y tú. Nada más deprisa. Y vamos a sacar Eshin. ¿Has gustada? Joder, la ha gustado mega la última. ¿Qué pierdo? Ah, no pierdo nada, menos mal. No, es posible tener peña nivel 7. No lo vimos, ni lo intentes, ¿no? Vamos a darte esto de aquí. Y por acá, vamos a mejorar, a ver que vea. ¿Qué dijimos de hacer aquí? Esto por el tema de la corrupción empírica y que era lo otro que dijimos de hacer aquí. Esto o esto, ¿no? Es que esto es mejor. Vale, vamos a hacer una cosa. Lo que dice es ocupar también Wandemhoff con este. Lo dejaré por acá. Este archivo de temple hall lo tiene ya todo el clan Mors. Sí, esto lo tiene ya todo el clan Mors. Me voy a cagar la hostia, loco. Y aquí tenemos aquí también, otro brincadillo. Vale, y lo que tienen aquí. No tengo una licencia empleada. Esto va a ser muy easy. No hay niña llevan, el hermano. Quienes que no necesitan. Vale, así nos quitaron a esta gente del medio. Si me quitan a esta gente del medio sería de la puta. Vale, gracias por alcanzar a mi al dato. ¡Sí! ¡Vale! ¿anza! ¡¿Dónde está!? ¿Los dirán de qué? ¡Sí! ¿Qué quiere? ¿Qué quieres? ¡Nastia magica, Redley! Dani nada, tu nada, tu nada... ¡Holy fuck! ¡Nastia magica, Redley! ¡Nastia magica, Redley! ¡Nastia magica, Redley! A ver tu... ¿Qué coño has ido por el mar? ¡Nastia magica, Redley! ¡Nastia magica, Redley! ¡Nastia magica, Redley! Y regresa a la mágica. ¡Pues cállate ahí de mientras! No sé si pueden ir a por mí, pero bueno... A este modo turno sí puede, pero de hecho... De hecho sí podría, pero creo que si nos retiramos no hay ningún problema. He tocado el ejército de este hombre. Perfecto. No, no puedo hacer algo más. Vamos a hacer todo esto, pero esto es más secundario. A ver qué vea. No puedo hacer nada. Pasamos el segundo. Se me olvidó de alicinar a Clan Boss, eso sí. No puedo hacer nada por mí. Pobre flotante marisma de la cura son de coño, ¿eh? No me jodas que es aquí. Ah, pero bueno, Zorgin nada más, en teoría. No puedo hacer nada más. No, no puedo hacer nada más. No puedo hacer nada más. Si no estás aquí para darme algo bonito, hazlo. Y todo el mundo me está saqueando, no vea el clan Mos, los ejércitos que tiene, bueno vale, esto es muy mirecillo, esto si deja de útil, sacamos ejércitos, derrota valerosa. Yo creo que si que está tranquilamente podemos quedarnos aquí, si no viene el otro ejército Si podemos quedarnos aquí Esta acción no tiene mi consentimiento Si mira la que no si cuenta, la que no cuenta es Magrita, Magrita no cuenta Tratamos con Kemri menos 26, mierda ¿Por qué no puedo darle a esta de aquí? ¡Ocho mil! La madre Voy a parar de todo esto, mierda Me interesa reventar de aquí, ¿la guarnición o esta gente? Creo que esta gente Ah, la guarnición creo yo, ¿no? Ya ¡Ah! Voy a robrir sus defensores Ahora ellos verán, esta magia es real Yo lo que me gusta un buen plan Esto fuera, crecimiento por aquí, yo tu cubo me he hecho. Me cago en laoche, ¿quien tiene esto, tío? Joder, cual gran moscoño, ¿desde cuándo ha conquistado todas estas cosas? ¿Cuánto...? Voy a cagar en laoche, loco. No llega a Ashen, en teoría, y bueno, si llega tampoco... No vamos a seguir alocando el ejército, iremos a por él. Ah, que estaba aquí ya. No me apetece, ¿por qué no quita los goblins básicos de Skarn y mete a la araña de fuego de Wagh? Porque tampoco tengo tanto dinero, y además los goblins básicos los tengo para proteger a Ararnarok. Ah, no, pues este es el otro. La que estoy por quitar con Skarn y mejor son estos dos. Es que no le pega a este ejército esto. Y ahí si estoy por poner a Ararnarok, pero es que a estos dos no le pega tanto. No, no sé, ya vale. No hay problema. Tengo que buscarallos a Ararnarok. No hay problema que no acabe más. Te voy a hacer batalla ahí ahora. Ahora tienes que reventarme y me echo de aquí. Bueno esto de aquí Yo hice emociones mías Por la idea cada vez que tú vas a atacarle Cuando se pira, se pira de verdad Y tú cuando te quieres pirar Te pidas súper cerca del enemigo Solo te vayas una mierda Esto me juega muchísimo Muchas veces A ver esto Por aquí pongo reventa a esta gente No Que bueno en verdad si En serio? Me voy a ver Me voy a ver ¡Vale, loco! ¡Vale, loco! Tiene que sentir que está bien liderado, ¿no? No, prefiero dar fervor que yo. Alguien más. Qué diferencia entre este y este. Creo que esto tiene menos liderazgo. No, espérate. A ver, mejor no está así. ¿No tiene más liderazgo? La esfera te la he puesto ahora, pero bueno, creo que también está en nivel 6. Másicamente, solo hay más liderazgo. Bueno, y aparte lo del fuego, ¿no? Qué coño. Tampoco va tanto este tío, ¿eh? ¿Usted qué ha fallado ahora? Putarme por aquí. Eso parece. Tito la pinta. Me voy a poner aquí en una emboscada. Ah, vale, le voy a poner aquí en una emboscada. Muy bonita. Tienes que construir el ejército. Así que, tú vende acá. ¡Venga, tío! Y ya está, parece ser que nada más, con esta pacha podríamos seguir mejorando cosillas por algún lado, aunque no sé el que la verdad, por aquí esto si me interesa va a tener más orden público, aquí ni fun ni falla verdad esto de aquí. La verdad es que no estoy viendo nada interesante de mejorar, pues voy a ahorrar dinero creo yo. No, de la lava tienes que tener en cuenta que en la defensa melee le he puesto la chatarra esa. Es que en Averheim tenemos cerca a este tío, este tío tiene un buen ejército. Un ejército decente. Un buen ejército. Tiene mucha artillería, eso es bueno. Aunque parezca mentira. Nunca. ¿Deferdo tiene alguien? No. La verdad es que no puedo todo sobre eso, en verdad creo yo. Es que no creo que nos vamos a atacar tío, vamos a atacar. Seguro. Seguísimo. Habla. 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 De esa abuela. No, de eso uno, de esos dos. A Kirsh Case left y atacar Plaga Caben al mismo turno y ataba por culo. Porque a ver que vea. Creo que me quedan estos de aquí nada más creo yo. Esto está, esto está, esto está y esto está y esto está. Y todavía esta así. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. y como dices, si conquistamos a Aldor, que esta muy lejos asi que nada, tenemos que conquistar Flagscaven como dicho, no esta Flagscaven por aca, aqui esta, y Kislev, que tal por culo, pasa que creo que tiene que pasar el turno que pasa a mi, Kis es mi turno, eso es el problema, ese seria el problema no, entonces por ejemplo rey brujo, tenemos esta gente aqui, o si yo soy el primero de aca, este de aca, bueno creo que no me conquistarían nada, tocho creo yo de todos modos, en teoría, pero bueno, gente, eso lo he dejado para mañana, ya es cierto, se que no soy mucha batalla, tampoco he hecho un directazo ni nada de eso, pero bueno, espero que mañana ya por fin lo terminemos tío, porque si esta la puede esta campaña, os lo juro, pero bueno, por fin hemos reventado al caos, por fin tambien tenemos el cachillo de Rackenhof, asi que ya se nos marca como dicho dos ciudades, que ya veré cual va a ser, asi que nada mas gente, eso es todo, muchas por verme, espero que os haya gustado, y mañana si no hay ningun problema tendria que haber directo, vale? venga, hasta luego! y y Gracias.